el gobierno chileno o sea, miembros del gobierno chileno en todos los niveles y partidos de la coalición del gobierno actual participaron en la organización del llamado a estallido social participaron en la organización de la insurrección durante meses yo explico esta cuestión la labor que cumplió uno de los partidos en insurrección precisamente y por lo tanto están chantajeados políticamente porque el día de mañana si se portan mal con ellos Venezuela dice, pero como si usted, aquí tengo los documentos aquí tengo los videos, hay videos que no solamente los tienen en Venezuela, dicho sea de paso y grabaciones y muchas documentación de la participación de individuos, de grupos y de colectividad en la preparación de ese estallido social, como llaman entonces si eso se hiciera público este gobierno cae, literalmente cae en 5 minutos o sea, no tiene posibilidad de seguir existiendo y cuando digo cae, no me refiero a que cae en las encuestas, que cae en su credibilidad cae porque sería digamos ya una evidencia de cómo esta gente llegó al poder preparando una cosa tan tremenda de dañina para el país como fue su insurrección que costó vida que costó economía que costó tranquilidad que le costó años de crecimiento a este país todo esto para llegar al poder están bajo esa extorsión por eso que puede hacer lo que quiere Venezuela puede venir a matar gente acá pueden insultarnos pueden reírselos en la cara y aquí a lo más que llegan es y no es casual que lo haya dicho Tobá no otro que Tobá no pertenece al Partido Comunista ni al Partido Socialista entonces ella fue la única que fue a ser un poquito más dura cuando habló de insultos pero aún eso llega hasta ahí nomás hasta ahí nomás no pueden ir más allá y lo dicen y lo han dicho con susto están asustados Nicole de que no vaya a aparecer otra vez este señor Cabello o el propio Maduro que son bien abrutaditos y les suelte alguna cosa que los ponga en evidencia o los deje ahí temblando al borde del abismo por eso que son tan cuidadosos y por eso que al final no hacen nada dos tres y Gracias.